El proceso de paz con las FARC estará bajo la lupa del nuevo gobierno de Estados Unidos, así lo anunció el designado secretario de Estado. Pero, ¿le debe preocupar al gobierno colombiano esta revisión? Senadores aseguran que nuestro país es el principal aliado de la Casa Blanca en América Latina, y por lo tanto, el presidente Trump debe valorar eso. Durante las dos últimas décadas, Estados Unidos ha ayudado a Colombia en su lucha contra la erradicación de cultivos ilícitos. El expresidente Obama prometió en su momento 450 millones de dólares más en ayuda para conservar el acuerdo de paz firmado el año pasado con las FARC. Senadores esperan que lo prometido se dé. Lo que ha hecho Estados Unidos es apoyar el proceso de paz. Ya se firmó el proceso de paz. Que quiten o que den más apoyo sería irrelevante, digo yo, dentro del mismo proceso. Aseguran los senadores que ayudar al proceso de paz y a la lucha contra las drogas no solo es beneficioso para Colombia, sino para todo el hemisferio americano. De manera que ojalá esa gran nación siga apoyando el proceso. Si no lo hace, pues los colombianos vamos a seguir con el proceso, por supuesto. Para el senador Juan Manuel Galán, el gobierno debe mantener unas relaciones fluidas de cooperación, como ha sido tradición. Pero el interés nacional debe centrarse en los miembros del Congreso de Estados Unidos. Que es el que apropia los recursos que tienen que ver con el posconflicto colombiano, con la cooperación colombiana. Y eso a nosotros nos debe importar más que nada. Tanto con demócratas como con republicanos, mantener unas relaciones fluidas de cooperación. El senador José Odulo Gaviria asegura que el principal objetivo de la revisión de Estados Unidos al proceso de paz será el tema de la lucha contra las drogas. Esa será la principal tarea del nuevo gobierno, la erradicación efectiva de los cultivos. Se nos está diciendo que pueden estar hoy en más de 200 mil las hectáreas. El gobierno de los Estados Unidos estaría de acuerdo en un plan conjunto de los gobiernos de Colombia y los Estados Unidos para erradicación de esos cultivos. La luna de miel que han tenido las relaciones entre Estados Unidos y Colombia, esperan los senadores, continúe. Y esta se vea reflejada no solo en la ayuda contra las drogas, sino también en el proceso de paz.